Voy a empezar de nuevo He terminado esto y hacer tu voluntad Empecinado estoy por agradarte Antonio La vida pasa como un suspiro Los años pesan en la espalda Empecinado estoy por agradarte Y así como cada iglesia vio la promesa Ahora viejo soy pero me siento igual de fuerte En mi roto hay cigandrices de cada batalla Y mi semblante es rudo porque soy hombre de guerra Y así como cada iglesia vio la promesa Ahora viejo soy pero me siento igual de fuerte En mi roto hay cigandrices de cada batalla Y mi semblante es rudo porque soy hombre de guerra Dame ese monte Dámelo 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 Dame las naciones Dámelas 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 Dámelo 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 Los años pesan en espalda Determinado estoy Por agradarte Y así como Calé recibió la promesa Ahora viejo soy pero me siento igual de fuerte En mi roto hay cicatrices de cada batalla Y mi semblante es rudo porque soy hombre de guerra Y así como Calé recibió la promesa Ahora viejo soy pero me siento igual de fuerte En mi roto hay cicatrices de cada batalla Y mi semblante es rudo porque soy hombre de guerra Dame ese monte Dámelo Dámelo Dame las naciones Dámelas Dámelas Dámelo Dame ese monte Dámelo Dámelo Dame a mi vida Gracias.